Vení a ti ¡Vamos todos! Venga, ay venga chica Oh, venga amigo Vamos al amor ¡Al ritmo, al ritmo de la noche! Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Ritmo 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 Ritmo, ritmo de la noche Ritmo Ritmo de la noche Ritmo 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 Que viva la noche Te quiero, ay quiero todo Bailamos hasta mañana Oh, tocar y jugar y bailar Al ritmo, al ritmo de la noche Si Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Ritmo 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 Ritmo, ritmo de la noche Ritmo 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 de la noche Gracias.